Música Dholak mein taal hai, pail mein chan-chan Dholak mein taal hai, pail mein chan-chan Ghumdhat mein kori hai, seher mein saajan Jahaan bhe yeh jayen, bahar eh hi chayen Yeh khushiyan hii paheyen, meere til mein dhuwa dhi hai Meere yaar ki shadhi hai Meere yaar ki shadhi hai Dholak mein taal hai, pail mein chan-chan Dholak mein taal hai, pail mein chan-chan Ghumdhat mein kori hai, seher mein saajan Jahaan bhe yeh jayen, bahar eh hi chayen Yeh khushiyan hii paheyen, meere til mein dhuwa dhi hai Meere yaar ki shadhi 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 hai Hoi 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 ho Nareca Amoral, maízame, mes amores melegen Nareca Amoral, maízame, panarás. ¡Oh! 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 ¡ No a no, no a no, donde la amore De quien ha片o es la vida, mi amor Y me ha perdido, mi amor, me llaman con tu sueño Mi amor, mi amor, mi amor 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 Mi amor